Hola a todos, vamos a desarrollar el ejercicio número 19 de derrota loxodrómica de la convocatoria del 20 de noviembre del 2021 para patrón de yate en Andalucía. Leemos el enunciado y la fórmula a aplicar de manera inmediata es distancia igual a incremento de latitud partido por el coseno del rumbo. Lo desarrollamos y llegamos a la conclusión de que la latitud 2 es 50 grados 32,1 minutos norte. Como solamente de las cuatro opciones una opción coincide con esta, el ejercicio queda terminado. En el caso de que tuviéramos dos opciones iguales de 50 grados 32,1 minutos norte, tendríamos que seguir desarrollando el ejercicio y para ello aplicaríamos la fórmula de apartamiento igual a distancia por seno del rumbo. Lo desarrollamos y llegamos a la conclusión de que el resultado sería 25 grados 31 minutos este. El ejercicio queda terminado, muchas gracias, mucha suerte. Adiós.